Música Muy feliz con la nueva visita de nuestro querido ministro Gabriel Catopodis. Estamos en la intersección de la ruta 1003 y la ruta 21, donde se está haciendo una arteria que va a unir esta zona de Merlo con la autopista Presidente Perón. Nos brinda un sinfín de posibilidades para desarrollar toda la zona. Resulta trascendental a la hora de colocar a Merlo entre ese grupo de municipios de enorme potencial para la recepción de inversiones. Muy agradecido con el Presidente, muy agradecido con la gestión de nuestro querido ministro Gabriel Catopodis. Visitando hoy con el Intendente esta ruta 1003, esta posibilidad de conectar el parque industrial, las empresas, mejorar la logística, la salida a la Presidente Perón, obra pública que genera empleo para los vecinos de Merlo. La posibilidad de que esta ruta que era de tierra se transforme realmente en un corredor vial, conectado con la ruta 21, conectado con la Presidente Perón, con la decisión del Intendente de pensar qué necesita Merlo para desarrollarse. Música 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 Música